Algunas acusaciones típicas que encontramos en torno al aje en las redes que van desde misógino, digamos hasta manipulador, digamos también prestidigitador de datos, etc. A continuación, él tendrá la oportunidad de defenderse de esas etiquetas para nada positivas. La primera y la más típica que nos encontramos es con el tema de la misoginia. Te pintan como una especie de Ted Bondi que no ha llegado a ese punto porque no le han dado la oportunidad. Bueno, es un poco contrafáctico. No hay ningún hecho que a mí me comprometa de violencia contra ninguna mujer. Si hubiese existido algún tipo de ese hecho donde ellos pudiesen mostrarlo, ya lo hubiesen mostrado. ¿Cuál es tu espectro de violencia? ¿Tu franja de violencia? ¿De dónde a dónde va? No, lo único que puedo llegar a tener, pero no con mujeres, nunca me ha pasado, es alguna violencia verbal. Estúpido, por ejemplo. La palabra estúpido. ¿La has dicho como una fémina? No. Estúpida. No, no. Créeme que si algo así hubiese pasado alguna vez, eso ya se hubiese sabido. No me pueden sacar nada a la cara, no me pueden enrostrar nada. Lo que sí yo me puedo haber insultado es con un hombre. Por ejemplo, lo hablábamos en otro video. Yo te comenté, salí de ese programa de radio donde me siguieron insultando y tratando de humillar de atrás. Yo me di vuelta y los insulté. Eso es lo máximo que yo puedo haber tenido de violencia en mi vida. O sea, nunca siquiera me agarré a las trompadas con nadie. O sea, nunca me agarré a los golpes con ninguna persona. Pero, ¿por qué haces una especie de diferencia en cuanto a tu grado de violencia de una mujer a un hombre? ¿No es eso acaso incluso contraproducente a cuando tú criticas el tema de que no existe tal equidad? ¿Por qué se pretende favorecer a X grupos en nombre de eso? ¿Tú estás haciendo lo mismo entonces? Sí, pero sí. ¿Te estás cuidando de ser violento con una mujer como lo harías con un hombre? Yo he sido educado para no levantarle siquiera la voz a una mujer para evidentemente mucho menos insultar a una mujer y mucho pero mucho menos levantarle la mano. Bueno, esa fue la educación que yo recibí. Es la educación que mamé. Es lo que yo pongo en práctica. Y respecto a los hombres, uno se siente en una situación por lo menos físicamente más igualitaria, digamos. O sea, yo no considero a la mujer un igual en el sentido de, bueno, como es igual que mí, yo la puedo insultar o yo puedo dirigirme a ella de la misma forma que me dirigiría a un hombre. Aún una mujer insultándome, que lo ha habido, hay una que está filmada incluso. En una conferencia yo estoy exponiendo y viene una mujer del público con un balde de pintura, me empieza a insultar y me arroja el baldazo de pintura. Yo llego a esquivarlo, pero el balde de pintura choca contra la pantalla y la pintura mancha todo mi saco atrás. Nunca se recuperó, pero no importa. Ahora, mi reacción no fue ni siquiera un insulto. Yo me quedé ahí porque sé que a una mujer, por más que me ataque, que me agreda así, yo no la quisiera ni insultar, ni golpear, ni nada. ¿No es igualitario? No, no es igualitario. Si hubiese sido un hombre el que me hacía eso, probablemente yo me bajaba y aunque no tenga ninguna experiencia agarrándome a las trompadas, quizás eso hubiese sido una primera vez. También te acusan de manipular las estadísticas. Bueno, habrá que ver cuál estadística supuestamente manipulé. Es decir, ¿yo qué hago? Yo cada vez que voy a dar una conferencia sobre un país, o a un país mejor dicho, me estudio las estadísticas de ese país. Busco, por ejemplo, cuáles son la cantidad de casos de muertes por abortos inducidos. Por ejemplo, yo sé que en este país las últimas estadísticas me indican que son 10. Por lo tanto, yo puedo sacar porcentajes en términos de la mortalidad materna y comprender, por ejemplo, que las muertes por abortos provocados son la tercera causa de mortalidad materna en este país. Bueno, eso no es una manipulación estadística. Estoy partiendo de un dato que es público, que es de un organismo estatal dominicano, y a partir de ese dato empiezo a jugar con otros datos. Por ejemplo, algo que yo mucho uso son las estadísticas de brechas de género donde los medios de comunicación nunca van a ver. Por ejemplo, suicidios. En este país, a lo mismo que en todos los países, salvo China, es una curiosa excepción. China es el único país donde las mujeres se suicidan más que los hombres, pero en el resto de los países de la tierra, los hombres se suicidan sustancialmente más frecuentemente que las mujeres, logrando el cometido de quitarse la vida. Bueno, ¿qué hago yo? Busco las estadísticas oficiales en sitios oficiales y allá va la estadística. Lo mismo hago con los asesinatos o con los homicidios. Las víctimas de homicidios generalmente el 80% suelen ser hombres. Eso no es manipular estadísticas. Yo sí tuve un problema una vez con una estadística que lamentablemente fue parte de las primeras ediciones del Libro Negro, que no fue una estadística en verdad, fue un dato. Fue un dato que yo lamentablemente no corrobore. A mí me lo mandó un asistente. Me dijo, mira, acá tenés un dato, fue que grupos feministas están solicitando en Colombia que se prohíban la música de los mariachis porque son misóginas y machistas. Ese dato apareció lamentablemente en las primeras ediciones del Libro Negro, después se retiró y resulta que la fuente era una página que hacía bromas. Yo no conocí esa página. A mí un asistente lamentablemente me mandó ese dato. Yo lamentablemente fue una irresponsabilidad mía. No lo corrobore y ese dato falso salió. Ahora, el dato, estamos hablando de un dato falso que además es un error que no solamente yo lo he admitido en público, sino que se corrigió en ediciones posteriores. Estamos hablando de un dato en un libro que tiene 300 páginas y que tiene alrededor de 700, 800 datos. Entonces, eso evidentemente es un error humano. Eso no es malicia. En cuanto a los debates, también hay quienes han señalado que tú violas una de tus reglas porque se habla de que, bueno, el debate debe procurar que no pase a un término de insultos o descalificativos, en donde cuando una parte está diciendo algo, pues la otra dice eso es estúpido, eso es un disparate. Tú has criticado eso, pero igual has usado eso. ¿Cómo tú sales de esa patana? Mira, cuando, no, es que no puedo salir. Cuando tuvimos nuestro video sobre los debates y vos me preguntaste, ¿te arrepentís de algunas conductas en debate? Yo te dije que sí. Y yo me arrepiento de haber usado ese tipo de expresiones y haber tratado de rebajar al rival de esa forma. Puntualmente del que más me arrepiento es el de la luz. Porque en el de la luz lo usé muchas veces. No fue algo premeditado, fue algo que en el momento de la desesperación por no poder estar usando mi tiempo, porque después se hizo un estudio ahí que lo publicaron, un estudio, digamos, rudimentario, donde se calculó cuánto tiempo habló la luz y cuánto tiempo hablé yo. No me acuerdo el número, pero más o menos algo así como una hora y media y media hora. O sea, era mucho más el tiempo que él había tomado que el que yo había tomado por las constantes interrupciones. Y yo terminé emulando sus interrupciones con agresividad. Entonces yo le decía, no, esto es un disparate. Él no sabe de lo que está hablando. Y no hacía falta. La verdad es que no hacía falta. Es un error y es una de las cosas que me arrepiento. O, por ejemplo, con quien también tuve esos deslices fue con ese desliz, fue con el debate de Gloria Álvarez. El debate de Gloria Álvarez a mí no me hacía falta caer en eso. Yo había planteado silogismos de los cuales ella no podía salir, ni siquiera intentó salir. Y ella empezó a elevar entonces el tono de la conversación, trayendo el tema de que si el cristianismo, tratando de patear la pelota al córner, como habíamos dicho en otro video. Y yo me calenté. Y entonces también empecé a decir, bueno, Gloria no tiene idea de lo que está hablando, está diciendo disparates. Y eso no hacía falta. Eso termina embarrando mi propia imagen. También se te acusa, por así decir, de ser dictador, de manejarte con criterio de verdad absoluta. ¿Es un dictador epistémico sería eso? No, no. De hecho estoy abierto a dialogar. A ver, si yo tuviese un fanatismo de ese tipo, difícilmente hubiese podido terminar la universidad habiendo ido a una facultad totalmente izquierdista. Yo he convivido siempre, siempre con personas que no piensan como yo. Siempre. En mi colegio, yo fui un colegio muy de izquierdas. En mi universidad fui a una facultad de ciencias políticas totalmente tirada hacia las izquierdas. Y aprendí mucho de esa gente. Me llevé bien y me llevé mal. Pero no me pueden acusar de que yo sería una especie de dictador epistémico, porque en tal caso yo ni siquiera tendría la actitud de ponerme a estudiar a mis adversarios, que es lo que generalmente hago. Otro tema es que hay quienes ven que has construido todo un relato, un cuento, en torno a la figura del caballero templario que va en pro de la lucha por la vida, pero que no es más que un asunto que se hace con fines estrictamente crematísticos, pecuniarios, mercuriales, etc. Mira, si eso fuese así, yo hubiese aceptado una cantidad de ofertas económicas, laborales, con las cuales hoy me estaría haciendo rico. Asesorías, por ejemplo, políticos argentinos que me han ofrecido eso. Subsidios, no subsidios, digamos becas de empresas, becas de fundaciones que no he aceptado. A mí el tema del dinero... ¿Pero por qué rechazar una beca de una fundación? Bueno, por ejemplo, porque viene del contribuyente alemán. Hay una fundación muy conocida, alemana, financiada con impuestos alemanes, que financia a muchísimos think tanks liberales. Y fija, esto que te estoy diciendo es una bomba, porque muchos de todos estos que están en contra del estatismo y que quieren reducir el gasto público y quieren liberar de tantos impuestos a las personas, financian sus organizaciones con impuestos del pobre ciudadano alemán, que termina pagando del fruto de su trabajo para financiar una causa en X país de Latinoamérica. ¿Buscarías con esto entonces ser coherente a tu crítica de cuando hablas de que estas manifestaciones y reivindicaciones sociales de las minorías se sostienen con dinero del Estado, que es al final del día dinero de los contribuyentes? A mí me han ofrecido incluso ser asesor político de diputados en funciones, no solamente en Argentina, fuera de Argentina. No acepté ningún contrato. No lo acepté. Y podría haber tenido, mirá, créeme, un ingreso muy bueno. Es más, este, bueno, entre esos países está México, por ejemplo. Yo podría vivir más que en Argentina, estar viviendo en México como asesor de políticos en México y dándome una vida mucho más tranquila que la de ahora. Además, te voy a contar algo. Cuando yo escribo el libro negro con Nicolás Márquez, estamos hablando del año 2015. Ese año, ¿sabes cómo lo escribí? Lo escribí trabajando, limpiando hoteles en Utah. Yo iba a Utah cuatro meses por año a limpiar hoteles con empleadas mexicanas ilegales. El staff eran las empleadas mexicanas ilegales y yo que iba legalmente con una visa de estudiante. Yo, ¿qué te quiero decir con esto? Yo no tenía dinero. Tampoco lo tengo hoy. O sea, vivo normal. Y, sin embargo, escribí un libro que todo el mundo me dijo que no iba a funcionar. Lo que había que escribir en ese momento no era un libro sobre el feminismo, el LGBT, el aborto, el género. Lo que había que hacer en ese momento era escribir un libro contra el socialismo del siglo XXI, siendo de derechas. Había que hacer, por ejemplo, lo que hizo Gloria Álvarez. En ese año, Gloria Álvarez saca su libro contra los populistas de la región. Y, bueno, eso iba a ser, o se suponía que debía ser, un boom editorial. Ahora, en mi caso me puse a trabajar en un libro que todo mi entorno y mi editorial incluida me decían, esto no va a funcionar económicamente. No importa que no funcione. Quiero escribir algo que valga la pena ser escrito. Y el mismo criterio es el que empleé ahora para mi próximo libro que va a salir en marzo. Que es un libro que, marquetineramente, yo no sé si va a funcionar. Es decir, me dijeron, no, tenés que escribir, por ejemplo, la segunda parte del libro negro. Claro, y eso sería un boom. Yo dije, no, tengo ganas de escribir otra cosa. No, tenés que escribir contra el indigenismo, que está muy de moda en Chile, en Bolivia, en Argentina. No, entonces contra el ambientalismo, Greta Thunberg, no me dan ganas. Quiero escribir algo propositivo. Quiero hacer un libro que se llame La batalla cultural, cuyos subtítulos, reflexiones críticas para una nueva derecha. Yo no sé si las propuestas venden tanto como las críticas. Lo hablábamos recién hace un rato. No sé si eso va a vender tanto, pero a mí, si vende o no vende, yo no tengo expectativas económicas de que quiero mi Ferrari, quiero mi mansión. A mí no me pueden acusar de ser ambicioso con el dinero. Hay una acusación que uno se la encuentra tras rebuscar un poquito en las críticas, en las páginas de internet, donde hay noticias de lo que publicas, la gente, en los videos. Y me encontré con una que yo no sé si la conoces. Y es que hay un grupito que te acusa de haber cualquierizado el debate. O sea, esos temas que tú manejas, grupos que son afines a lo que planteas, pero dicen, no, la G no, la G ha cualquierizado este tema. Y eso ha perjudicado esta lucha, porque él ha convertido este tema en un asunto de farándula. Bueno, digamos, dentro de esas acusaciones está la típica, que está muy pegada a esa, que es la G solamente debate contra personas tipo farándula. Entonces se hace nada. O sea, obviamente le va a ir bien porque está debatiendo con alguien que no tiene la formación suficiente. Lo cual es totalmente mentira. A ver, yo he debatido tanto en un programa de la televisión, que aparece gente que yo no sé quiénes son, pero resulta que son personas de farándula. Pues bien, quieren debatir, debatimos. Yo no tengo problema. Ahora, también he debatido en universidades. Por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que de católica ya no tiene nada. Es decir, son puros progres. Yo tuve que entrar con cinco guardaespaldas para debatir en esa universidad. De acá, en unos días, tengo debates en la Universidad de Loja. He debatido con psicólogos doctorados. No hablo del caso de acá de Dominicana, sino pienso de otros países. Entonces, ahora que yo cualquiericé el debate, miren, a mí me llamaron de distintos lugares donde supuestamente iban a hacer entrevistas y a veces las entrevistas terminan siendo debates que, es cierto, no son buenos, pero a la gente le gustan. Yo no tengo la culpa de que a la gente le guste ese tipo de videos. Dicho sea de paso, los estoy tratando de evitar porque entiendo que no le hacen demasiado bien ni a mi imagen ni a la causa. Pero no termino de entender cuál es la acusación si ese estilo ya venía incluso antes de mí. Por ejemplo, Milo Yianopoulos hacía eso. Yo no lo conocía a él hasta que sacamos el libro negro. Pero Milo Yianopoulos hacía más o menos lo mismo. Ben Shapiro. Ben Shapiro hacía lo mismo en Estados Unidos. Y no es que yo lo influía a Ben Shapiro para que él fuese a programas de televisión a debatir desde la derecha. Entonces, no creo que esa sea una acusación relevante. La única acusación realmente que yo le doy la mano a la persona que la hace es la que vos me mencionaste recién sobre yo terminar usando palabras que no hacen falta utilizar en un debate. Eso es completamente cierto. El compañero de equipo, en dado caso, que hizo esa observación, pero que sé que otras personas también no pudieron evitar. Decían, pero mira, pero está haciendo esto con fulano, con José La Luz lo hizo, etc. Ahora, también se te acusa de que sientes satisfacción, digamos, humillando a mujeres en debates. No, me da lo mismo si es mujer o si es hombre. No. Si es mujer o si es hombre, no. Pero estás admitiendo que sientes placer entonces. Entonces, cuando son personas que son adversarios políticos que estamos en un debate donde ellos intentan hacer un movimiento brusco y yo se los respondo con otro y sale bien la técnica, sí, claro que sí. Siento, digamos, la satisfacción de decir no solamente esquivé esa bala, sino que además devolví el ataque de una manera efectiva. Y en ese caso, a mí no me importa si es hombre o mujer. Sí me importa si es hombre o mujer si estamos hablando de una agresión que pasa a un nivel de violencia en cuanto a insultos y demás. Después, si la persona que del otro lado demostró no hacer un buen papel en el debate es una mujer o es un hombre, sencillamente me da lo mismo. Lo que me importa es, en todo caso, que a la audiencia le quede... Porque, a ver, en un debate uno no debate, sinceramente, para convencer al otro. Uno va a defender su postura y está tratando de convencer a la audiencia que lo está mirando. Yo trato de impactar positivamente sobre la audiencia. A veces se puede y a veces no se puede. Cuando no se puede es cuando uno termina, digamos, cayendo en una suerte de agresión. Pero, ¿cómo tú puedes impactar positivamente a una audiencia cuando tú mismo has dicho que, en sentido general, la gente busca el morbo o el tema de la confrontación por la confrontación y punto? Cuando los debates tienen su sustancia, ahí es cuando uno puede impactar positivamente. Te pongo un ejemplo. Hay entrevistas que terminan en debates. Fui a una con un chilora y con una co-conductora cuyo nombre ya no recuerdo. Y la señora me pregunta por los feminicidios. Y yo intuyo que ella está usando una palabra que no sabe definir, por cómo la está utilizando. Entonces le pregunto, ¿cuál es la definición? O sea, ¿qué quiere decirme ella con esa palabra? ¿Qué entiende ella por feminicidio? Y ahí no más surge claramente que los dos que estaban usando esa palabra sistemáticamente, no solo en ese programa, sino en todos los otros programas, que seguramente la siguieron usando, estaban usando una palabra que no sabían qué significaba. Entonces, eso, para mí, desenmascarar al periodista que habla sin saber, es un impacto positivo. Tiene su cuota de morbo. Yo no sé si tú sabes que Uchi Lora es una de las figuras más importantes históricamente de la comunicación en este país. Lo conozco, pero estaba usando una palabra que no sabía qué significaba. Lo que él haya hecho en su pasado y lo buena persona que sea él y el buen periodista que él sea, no elimina el hecho de que allí estaba utilizando una palabra sin conocer su significado. ¿Eso es un pecado? No, no es un pecado. ¿Eso es un error garrafal? No, no es un error garrafal. Pero ¿sabés por qué la estaban usando? Para tratar de dejarme a mí mal parado. Entonces, la satisfacción viene ahí. Ajá, entre los dos, ¿me quisieron tender una trampa con esto? Pues bueno, yo te voy a devolver la trampa y te voy a demostrar que ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Y eso, que puede sonar soberbio, porque también hay muchas acusaciones de soberbia, yo considero que en verdad el periodismo es el que se ha vuelto soberbio. Usar palabras sin conocer lo que significa la palabra es propia de una persona soberbia porque piensa que lo sabe todo. Entonces, yo no uso palabras cuyo significado no conozco, pero los periodistas generalmente sí. Y desenmascararlo frente a la audiencia es, digamos así, quitarles el aura sagrada que han tenido los periodistas durante muchos años frente a su público. Y ese es un impacto morboso, pero en este caso es positivo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí en esta participación en donde Agustín Laje se defiende de las acusaciones más típicas que se les hacen. Pero ya al final del día, tú en la cajita de comentarios, pues serás quien pasará el juicio final.